Para el candidato Carlos Antonio Carrillo Gómez, de la coalición por Zacatecas al frente. Amigas y amigos de Jalpa, en nuestras manos está el futuro de nuestro municipio. Hemos llegado a la recta final de esta campaña electoral. Los invito a que reflexionemos nuestro voto. Agradezco a mi familia que me está viendo por los medios, a mi esposa que me acompaña el día de hoy, a Tere, a Pepe, son unos pilares para servidor, todos los que me acompañan, y al público en general. Hoy los dos caminos para nuestro municipio son claros, que representan la continuidad, el progreso y el desarrollo de nuestro municipio. Con cuentas claras, con más obras públicas, con más apoyo a los estudiantes, con más apoyo al deporte, con más apoyo a las empresas, con más apoyo a las mujeres y jóvenes emprendedores, con más apoyo al campo, con más cultura, turismo y con más salud, con más acciones y menos palabras. O el otro que representa los gasolinazos, la impunidad, la privatización, la corrupción, la compra de votos y todas aquellas acciones que nos tienen atados y nos permiten que no desarrollemos como sociedad. Te invito a este primero de julio, votes 5 de 5, que nos alineemos con los cargos federales, estatales y municipales. Dame tu confianza, soy Carlos Carrillo, no te voy a fallar. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.